El Congreso del Estado aprobó la minuta referente a la reforma educativa enviada por el Senado. Los legisladores yucatecos aprobaron el dictamen que reformará el artículo 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. La votación quedó con 19 votos a favor y 6 en contra, debido a que la bancada del Partido Acción Nacional no votó. Sin embargo, de acuerdo a la ley orgánica, se toma como voto en contra. Yucatán se suma a los estados de Sinaloa, Nayarit, Tabasco, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Colima, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala, Campeche, Chihuahua y Veracruz, que ya dieron su aval a las modificaciones constitucionales. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.